Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me eras tu total Cada vida mía, quiero sentirte siempre muy cerca a mi Dios Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa del frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me eras tu total Y pienso, que si no existes yo me muero Que en mi cabeza había un sueño, que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi mitad